¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Gracias. Adiós. Todo bien. Un placer hablar con ustedes. ¿Festejando el Día de la Madre? ¿En familia? Sí, sí, sí. Obvio. Todos juntos. Así que, festejando un poquito. Cuando recibiste la pelota y el partido estaba 0 a 0, estaba trabado, estaba duro, Sarmiento de Junín, pero le diste con rosca y se la clavaste, le cambiaste el palo al arquero de Sarmiento. ¿Te imaginabas que iba a entrar donde entró? Sí, la verdad que el partido venía complicado. Más en la mitad de la cancha, ¿no? Ellos pusieron mucha gente en mitad de cancha y sabíamos que el partido iba a ser así. Por momentos abusamos de un pelotazo, porque por ahí no encontrábamos los espacios necesarios y sabíamos que un gol iba a abrir el partido. Yo sentía dentro de la cancha que algo iba a pasar en el primer tiempo, ¿no? Íbamos a poder concretar. Esa era la sensación que tenía. Y la verdad que, bueno, este pie me dejó solo con el arquero. Traté de controlarla para mi zurda porque sabía que el 3 me iba a cerrar si yo me acomodaba para la derecha y, bueno, me quedó casi en el punto del final. Y el arquero obviamente se sorprendió de haber quedado tan solo dentro del área. Así que traté de finir rápido y por suerte fue gol y pudimos abrir el partido que después creo que en el labor del partido fuimos superiores a Sarmiento. ¿Qué tal, Pato? Fito te habla. Gracias por tu comunicación. ¿Qué tal, Bananate? ¿Cómo estás? Bien, Pato. Me acuerdo del partido de Ñuls y todavía tengo bronca de la mala suerte que tuvimos que yo tengo un programa de estadística que Huracán tuvo el 62% de la pelota y las cuatro ocasiones de gol, neta de gol. Me vas a acordar ese partido y el de Sarmiento. Qué injusticia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. El fútbol es así. Creo que hicimos un gran partido contra Newell en una cancha difícil, pero linda para jugarla. Y tuvimos las mejores situaciones como en muchos partidos y no pudimos concretarla. Yo creo que no sé si hicimos mala suerte, no la pudimos meter, esa es la realidad. El arquero tuvo en su noche, las pelotas que tapó el arquero le fueron al cuerpo y por ahí si hubiéramos definido mejor, yo creo que el partido lo hubiésemos ganado. Pero ese partido ya está, ya pasó. Tenemos que pensar de acá en adelante, ¿no? Obviamente queríamos ganar ese partido, creo que sí es un gran partido. Fuimos superiores, pero ellos, el fútbol le metieron dos goles y ganaron. Entonces, a veces el fútbol es inexplicable lo que pasa dentro de la cancha. Fue una sensación amarga por haber perdido, pero sí nos fuimos con la cabeza alta porque ninguno nos pudimos reprochar nada durante todo el partido. Muy buenas noches, Pato, tala, Hernández, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto hablar con vos, Pato. Bueno, el martes jugamos contra Defensor Sporting. ¿Cómo ves ese partido? Un Defensor Sporting que le ganó por penales a Lanús. Un equipo bastante duro, ¿no? Como todo equipo uruguayo. Sí, sí, obviamente, todos son equipos duros. Más de Copa que es determinante, ¿no? Entonces, creo que va a ser un partido duro. Ellos seguramente van a venir a buscar un mal resultado. Nosotros vamos a salir a buscar el partido como en todos lados. Lamentablemente no me voy a tener que apoyar de otro lado porque estoy suspendido y la verdad que me hubiese gustado estar en un partido decisivo. Pero hoy me va a tocar estar del lado de afuera y apoyar el lugar que me toque. Ojalá que podamos ganar y obviamente ir a Uruguay a poder pasar de paso. Esa es la idea y creo que estamos en un buen momento para poder pasar de paso y poder disfrutar del momento de Huracán, ¿no? Porque haber llegado a cuartos de final con Huracán en una Copa Internacional y todas las cosas que venimos ganando es un privilegio estar en este equipo. Pato, te meto lo que fue este segundo semestre. ¿Qué opinión te merece el trabajo de Apuso y qué opinión te merece el trabajo de Eduardo Domínguez? La mejor, la mejor de los dos. La mejor de los dos. Néstor estuvo un momento extraordinario en el club. Hemos ganado muchísimas cosas de la mano de él también. Así que lamentablemente se tuvo que ir por malos resultados nuestros, ¿no? Nosotros somos los que entramos dentro de la cancha y jugamos. Él nos baja una idea y como yo digo siempre, ¿no? En ese momento tuvimos malos resultados y por ahí nos dolió un poco la salida de él porque es un gran tipo, un gran profesional, agarró a Huracán en un momento muy difícil y lo supo sacar adelante, ¿no? Con su simpleza y con su gana de poder trabajar para Huracán. Después tuvo la posibilidad de estar en el banco de suplentes como técnico ya bien firme y bueno, el fútbol es así. Lamentablemente a veces los técnicos se van por los malos resultados nuestros. Después de Eduardo creo que tiene un gran potencial dentro y fuera de la cancha, ¿no? Un tipo que tiene muchísimas ganas. Está muy entusiasmado con su nueva era de cuerpo técnico y lo está demostrando, lo está demostrando. Es un tipo que no te deja relajarse nunca. Él fue jugador y él sabe dónde tocarnos como para poder no llegar a un punto límite, ¿no? Que por ahí en varios momentos del año tuvimos un punto límite donde tuvimos que levantar cabeza muy rápido y él sabe dónde tocar para poder tener un buen rendimiento dentro de la cancha y que no vuelva a suceder. Pato, ¿y por qué este cambio en ustedes, digo, este bajón futbolístico que tuvieron en la última etapa de Néstor y de repente con la llegada de Eduardo Domínguez como que el equipo volvió a vivir, revivió, se acordó de jugar al fútbol, ¿los tocó en algo, Eduardo, a ustedes? ¿Les dijo algo? ¿Lo trabajó más en lo psicológico que en lo futbolístico? No, en el fútbol no hay que darle tantas vueltas. Obviamente cuando cambia un cuerpo técnico las expectativas de todos los jugadores porque no somos solamente 11 jugadores más todos los que están en el banco. Yo creo que las expectativas son de todos. De 35 jugadores que somos, de 30. Entonces las expectativas de los jugadores que por ahí no tenían minutos en cancha hoy la pueden tener. Entonces hubo un cambio en ese sentido. Después de la noche los jugadores somos los mismos. Y obviamente cuando este equipo se ve en un punto límite saca la cabeza de la mejor manera. Nosotros tratamos de trabajar para que no nos pase ese punto límite, ¿no? Porque parecería que el huracán nunca se puede disfrutar al máximo todas las cosas que hemos vivido. Tal cual. Sí, obviamente Eduardo sabe muchas cosas de donde nos puede tocar y como te dije recién, no relajarnos en ningún momento. La parte de entrenamiento es excelente. Tiene un cuerpo técnico excelente también. Que también lo ayuda un montón. Entonces él y su cuerpo técnico nos ayudó a todos nosotros y nosotros tratamos de ayudarlo a él, ¿no? Porque el cambio fue muy brusco de ser jugador a ser técnico en 48 horas. Entonces era raro. Era raro el teniendo a Eduardo de capitán, de jugador y de repente tenerlo como técnico fue algo brusco. Entonces supimos el mensaje que nos dio. Creo que él se preparó como para esto. No lo esperábamos. Y acá está. La evolución del equipo fue de menor a mayor. Y cuando una obviamente gana y tiene resultados positivos, la confianza es mayor. Pato, lo que es este huracán, ¿no? Porque cuando obtuvimos la Copa Argentina tuvimos que sufrir por si ascendíamos o no ascendíamos. Estábamos todos ahí a la expectativa. Y ahora también, bueno, con la Copa Sudamericana. Bueno, ahora con un poco más de respiro luego de esta victoria. Pero mirando de reojo el torneo, ¿no? Sí, siempre, siempre. La gran huracán. La gran huracán, pues. El partido de ayer, que obviamente estábamos todos prendidos en la televisión. Que bueno, Chicago ganó un partido notable. Nosotros tenemos que pensar en huracán. Obviamente, siempre al que le gusta el fútbol siempre trata de mirar y ver a los rivales y a los que hoy estamos peleando. Pero nosotros llevamos una ventaja de seis puntos. Y donde sigue dependiendo de todo el huracán. Entonces, eso nos deja tranquilos. No pasivo, sino tranquilidad de saber que depende de nosotros dejar a huracán en primera división. Así que el objetivo, si es una obligación, dejar a huracán en primera división. La Copa, obviamente, es lindo. Y todos los compromisos que se nos van presentando, lo vamos tomando con mayor responsabilidad. Así que son dos cosas lindas que estamos jugando. Entonces, creo que hay que darle importancia a todo. Yo me meto en el futuro, Pato, y la última de mi parte. ¿Se te vence en diciembre el contrato a vos? Sí, seguramente en diciembre el contrato. ¿Estuviste hablando con algún dirigente para renovar? Porque me dio la información que un equipo de Chile pretende tu trabajo allá. No sé si sabes algo. No, no, conmigo no habló. Con la parte de la dirigente nadie ha hablado conmigo. Y después lo de Chile, no tengo conocimiento sobre ese interés. Yo no puedo pensar más del próximo partido. Estaría faltando el respeto a todos los que se tratan. A todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a ustedes. De que yo piense en irme y la verdad que me traicionaría a mí mismo, ¿no? Por todas las cosas que uno hizo por el club. Y no puedo pensar más allá del próximo partido. Cuando se termine el campeonato, seguramente ahí veré lo que me depara en el futuro. Así que no tengo conocimiento sobre ese interés. Tengo otra parte que tendría hasta mañana, pero bueno, como hincha. ¿Cómo generártelo? Te pregunto, ¿como jugador te gustaría quedarte o como hincha también te gustaría quedarte? Con las dos cosas. ¡Gran! Yo no nací en el club, pero he tomado un cariño muy especial por Huracán. A veces me han caído de las cosas, a veces no, pero siempre lo he demostrado con esto. Siempre traté de hacerlo mejor. Tuve por ahí malos rendimientos, regulares, buenos, muy buenos, pero siempre a disposición del club. Esto no es de la boca para afuera. Yo lo he demostrado con esto. Entonces, eso me deja muy tranquilo y saber que Huracán es un club que me dio mucho, mucho prestigio y jamás le voy a jugar por atrás. Si me tendría que ir al club, seguramente me iré de la mejor manera. Si me tendría que quedar, haré lo posible para poder seguir quedando en la historia de Huracán. Es tan lindo el club que uno no se quiere ir nunca. Seguro. Pero es el del milio y también es el trabajo de uno. Y la verdad que hoy estoy pensando en Huracán. No estoy pensando en irme, no estoy pensando en quedarme. Estoy pensando en el próximo partido que es fundamental para poder pasar una semifinal en una Copa Internacional. Es verdad lo que decís, Pato. El club es hermoso. Y la gente también te lo hace sentir. Y me parece que ahí también es donde te compraron el corazón. Pato, te agradecemos esta comunicación. Mañana arrancan la semana en la quemita, ¿no? Sí, 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 sí. Mañana arrancamos ya la semana para poder encarar el partido del martes. Así que, bueno, como te dije recién, me tocará estar de otro lado. ¿Y se sufre más o menos? Sí, se sufre mucho. La verdad que sí. Cuando me sacaron la tercera amarilla en un partido contra Recife, la verdad que, nada, pensaba que me iba a estar el próximo partido. O el técnico no, no podía contar conmigo. Entonces, el fútbol es así. Me la tendré que bancar. Algunas amarillas fueron innecesarias, pero siempre tratando de darlo mejor. Y en este caso me va a tocar del lado de afuera para poder alentar a mis compañeros, como lo hacen otros cuando no están dentro de una cancha o no entran concentrados. Pato, cuando jugamos contra San Lorenzo, que allá perdimos 3 a 1, y acá en Huracán, cuando metiste ese gol de tiro libre, veía que lo tenías atragantado, ese gol, cuando viste que convertiste en ese golazo. ¿Qué sentiste en ese momento cuando le diste la victoria al Globo en el Clásico? Sí, la verdad que fue un gol excepcional. Te juro que me puso el papel de gallina y no sabía para dónde correr y abrazarme con todos, porque creo que el equipo se merecía un triunfo así. O marcar un gol, porque habíamos hecho todo lo posible para superarlo, sin que lo superamos durante los 90 minutos. Y qué más que dar en la historia del club, de saber que es lindo hacer gol en los clásicos y ganarlo de la forma que lo ganamos, con mucha actitud, con mucha presencia dentro de la cancha. Sabíamos lo que nos jugábamos y ellos también, obviamente, que iban punteros, iban primero. Entonces, fue todo muy lindo, con la gente, disfrutar, que la gente después de muchos años vuelva a jugar en la cancha de Huracán y haber ganado el Clásico, para mí fue algo excepcional, como para toda la gente. Gracias, Fato, por esta comunicación, a terminar de disfrutar este domingo en familia y festejando el Día de la Madre tan especial. Y a ponerse lo mejor para estos dos últimos partidos que quedan por el campeonato local y hasta donde lleguemos en la Sudamericana. Ojalá sea la final. Ojalá que podamos llegar a otra final y que la gente y ustedes y todos los que estamos atrás de Huracán podamos disfrutar este momento. Porque uno no sabe cuándo las puede volver a jugar. Entonces, hay que disfrutar al máximo y saber que estamos siempre presentes para poner el pecho a este club tan lindo. Gracias, Fato. Un abrazo grande. Un abrazo grande.